Buenas tardes familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas y su alcaldesa. Me encuentro en la colonia Roma, estamos entregando ya la fachada del Mercado Colima, pero además otra buena noticia para nuestras vecinas y vecinos, así como locatarios de este mercado. Estamos inaugurando, entregando este consultorio dental que va a ser de mucha utilidad, de mucha utilidad para todos los que necesiten arreglos en los dientes, pueden venir aquí, las consultas van a ser totalmente gratuitas, los van a atender, van a ser doctores del mismo gobierno, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y vean, todo esto lo está comprando el gobierno actual, el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc, estamos garantizando el derecho a la salud. Vean qué bonito consultorio, todo está nuevo, todo absolutamente todavía está nuevo, sus impuestos están siendo bien invertidos. Vean, también que vean, manito, para los doctores, para los pacientes, vean qué bonito. Me pone muy contenta que estemos dando resultados, que estemos haciendo acciones, llevando a cabo acciones que benefician a nuestra comunidad. Son todos ustedes bienvenidos a este consultorio dental, totalmente gratuito, en beneficio de todas y todos ustedes. Mercado Colima. Gracias.